Vamos con este cover players por ahí Algo que yo por nombre Miami Vibe Al estilo su compa Alexis Garcilaso Andamos al tiro gracias por el apoyo Bajo la cámara mi compa Fernando Tapia IT Music, compa Chifo Andamos al tiro por hoy en día Y suena esta forma, ¡Vamos! Y luego son los que sobran Pa' salir adelante A como he batallado Ya ni pa' qué quejarme Hoy todo se enoció Bendito sea mi Dios Arriba de un Rolls Royce Pero no así soy yo En playas de Miami En chingan los yeskis A veces en los antros En el Miami Beach En el sol, la arena y mago En el Miami Beach Al fin que agarro viada Hasta la luna y sin escala Y no paramos Mi gente sabe que aquí estamos al bergazo Saben por feria no frenamos Trazamos a Dios que está llegando No crean que se lo dio pelada Y en la mano ¿Con qué? ¿Por qué le he batallado? Y solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando Compadero de acuera Aquí andamos al tiro Saben que no me rato Saben que no me rato Aunque ando entre ciudades Cargo la ley de rancho Me muevo a Nueva York Bajando de un avión Chameando y dando el rol Haciendo un billeto Unas pa' con las verdes Son las que navegamos Allá por Colombia Donde colaboramos De distancia a montón Se coronó el vuelto A fin que agarro viada Hasta la luna y sin escala Y no paramos Mi gente sabe que aquí estamos al bergazo Saben por feria no frenamos Gracias a Dios Que está llegando No crean que se lo dio pelada Y en la mano Si hay coque Porque le he batallado Solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando Alexis Garcilas Y más de menos